Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy me traen un Oppo Reno7 para desbloqueo de cuenta. ¡Comenzamos! Nos vamos a regresar hasta donde seleccionamos las redes Wi-Fi y ahí le vamos a dar un toque a la red que estamos conectados. Le damos ahí. Después compartir. Le damos de nuevo a compartir. Aquí le damos donde dice activar. Después le damos a la ruedita dentada en la parte superior. Nos vamos hasta el final y le damos donde dice más información. Después le damos a los tres puntitos en la parte superior y le damos en compartir. Lo vamos a compartir por medio de mensaje de texto. Le damos en donde dice mensaje nuevo. Aquí tecleamos cualquier número. Seleccionamos. Y ahora vamos a borrar todo lo del mensaje y vamos a escribir www.youtube.com Lo vamos a enviar. Ahí nos aparece como enlace. Le damos dos toques y nos va a abrir la aplicación de YouTube. Le damos a la carita en la parte superior. Después configuración. Acerca de. Y condiciones de servicio. Ahí nos va a abrir la aplicación de Chrome. Aquí vamos a buscar una página que ya hemos estado utilizando que se llama GSM NeoFRP. Ahí nos aparece. Entramos a la primera y entramos a la rueda dentada de ajustes. Aquí vamos a buscar un apartado que se llama pantalla de inicio. Ahí la tenemos. Le damos ahí. Después buscamos el apartado disposición de pantalla de inicio. Le damos ahí. Ahí nos va a abrir el teléfono como si estuviera desbloqueado. Vamos a desplegar el menú y vamos a buscar una aplicación que se llama clonar teléfono o clone phone. Aquí la tenemos. Le damos ahí. Damos todos los permisos necesarios. Ahí te va a pedir que actives los permisos. Le damos otra vez. Después le vamos a dar al botón verde que dice este es el nuevo dispositivo. Le damos ahí permitir. Lo vamos a hacer por medio de otro dispositivo Android. Y ahí nos aparece ya el código QR. Ahora vamos a necesitar otro dispositivo. Vamos a tener que descargar la misma aplicación de clonar teléfono o clone phone. Ya que la tengas descargada y la hayas instalado en tu dispositivo. Ahora sí vamos a comenzar. Hay que abrir la aplicación. Nos va a pedir que activamos los permisos. Los permisos ahí necesarios para que trabaje correctamente la aplicación. Si vemos ahí alguna casilla que esté desactivada, pues simplemente la activamos. También es necesario, cosa que yo no contemplé, que necesitas tener al menos 30 de batería. Yo, por ejemplo, tenía 28. No me dejó hacerla. Tuve que conectar el cargador. Ahí ya lo tengo conectado. Y ahí me pide los últimos permisos. Y ya me muestra ahí la cámara. Ya podemos utilizar el código QR del otro dispositivo. Lo ponemos y sin desconectarlo, seguimos ahí los pasos. Esperamos a que se conecte. Veamos ahí que ok. Está preparando ahí la aplicación. Son 5 GB. Es lo que muestra. Ahí esperamos un momento. Como quiera, no es muy tardado el procedimiento. Ahí lo voy a poner en cámara rápida. De hecho, terminó primero el dispositivo. El viejo, vaya. El dispositivo viejo terminó muy rápido. Y se quedó pendiente en el dispositivo que estaba bloqueado. Ahí está por terminar. Ahí ya terminó en el dispositivo viejo. Y se queda todavía en el dispositivo bloqueado. Este ya lo podemos desconectar. Ya no lo vamos a utilizar. Simplemente esperamos a que termine el proceso en el dispositivo bloqueado. Aquí ya terminó. Le ponemos ahí que ya está hecho. Y seguimos con la configuración inicial del dispositivo. Ahí, si ustedes quieren, pueden ponerle un bloqueo. Ya sea por patrón o pin. Pero ya no te va a pedir cuenta. En este caso, yo estoy configurando un patrón. Ahí ya lo puedo configurar. Seguimos ahí con la configuración inicial. Y ya nos deja entrar al dispositivo. Ya lo tenemos desbloqueado. Ya lo único que les recomiendo siempre es que restauren el dispositivo desde el menú configuraciones. Para que se borre cualquier rastro de que estuvimos desbloqueando el dispositivo. Y bueno chicos, espero que les haya servido este video. Nos estamos viendo en un video próximo. No olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo video. Y no se les olvide seguirme en mis redes. Hasta luego.